Nosotros lo que esperamos es que ya el mar, como explicaba el director de Imarpe, esto vaya ya normalizándose. El único dato que debe interesar hoy día es que ya está casi comprobado que tenemos un inventario de 7 millones de peces en anchoveta que están reproduciendo su vida. El día martes comenzó, termina el 10 de septiembre, está trabajando el Olay en la parte norte, el Flores en la parte sur. Al Olay en el norte los están acompañando tres embarcaciones de la cuota pesquera industrial con unos sonares que pueden ayudar. Y el día 15 de septiembre salen al siguiente crucero, que es el crucero acústico. En base a una información preliminar de cómo han encontrado el efecto reproductivo de las especies. El acústico es una metodología de diferentes, son otro tipo de mediciones, y eso normalmente debe durar unos 30 días, 40 días. Y se hace ya el procesamiento, el post-procesamiento, que se llama, de todo lo que se encuentre, más lo que se va viendo también en los puertos a través de los laboratorios. Y debe tenerse un informe final, debe ser los primeros días de noviembre, más o menos. Estadísticamente las temporadas empiezan a fin de año, en diciembre, hasta el verano.